Yo me segunda y me pongo a espiar Ya llegó el tubo de Guajajajas Soy el tubo de Guajajajas Yo soy el tubo, yo soy el tubo, yo soy el tubito de Caguacó, oye bien. Soy el tubo, de Caguacó. Para bailar, para gozar, es tu tubito de Caguacó, mamá. Soy el tubo, de Caguacó. Ven y ven, ven y ven, ven y ven, ven y ven, 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 ven. Soy el tubo. El tubo, de Caguacó. Bailaré, bailaré, ven, 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 ven. El tubo del Caguacó, de Caguacó. Soy el tubo, del Caguacó. ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy el tubo del Guaguacó En esta rumba no estaba Y ahora sí yo de tu era cosa buena Soy el tubo del Guaguacó El tubo, el tubo del Guaguacó Yo soy el tubo del Guaguacó Oye bien Soy el tubo del Guaguacó Ven y ven y ven y ven Soy el rumbero, rumbero, rumbero solero Soy el tubo del Guaguacó